Baby, recuerdo cuando tú venías No recuerdo tuyo, no lo borraría Pasan las noches, pastilla y bebida Pero al final ya no será mía Te hago otra nena en mi apa Pero las cosas ya no son tan claras Me dijo que nada la daña No busca sexo, no busca fama La baby quiere amor y sanas La baby quiere amor y sanas No de las palabras, no, no, no Tengo otra nena en mi apa Pero las cosas ya no son tan claras Me dijo que nada la daña No busca sexo, no busca fama La baby quiere amor y sanas De ese poquito que siempre engaña Que no te sana, solo te daña Que no te sana, solo te daña Ey, baby, ¿dónde estás? Pucha, estoy acá un poco borracho Y ya pues Quería saber Si te puedo ver un toque O qué dices tú Espero tu mensaje Dame un momento para darte el ojo Toda la noche, baby, sin control No me pisa el freno, nena, quema Ando equivando todos los problemas, beba No te invitas sola, si eres un dilema, neta Baby, solimos de todos los compases Si usted me quiere, usted solo llame Quiero clavarte como la base Darte lo duro, pero con clase No te da la dura, tú no esperes que yo te case Que yo te coma, tú aceptaste Baby, bebé Eso no es nada más Yeah, yeah, yeah Chau, chau, chau Fenola,蓋, de toda la noche Todouu E